Capitán Price, Al-Assad acaba de ejecutar al presidente Al-Fulani en la televisión nacional. Los americanos tienen planes para Al-Assad y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani. Pero en menos de tres horas Nikolai será ejecutado en Rusia. ¿Nikolai, señor? El nombre en clave Nikolai es nuestro informador en el campamento ultranacionalista. Él dio la información de la operación con el carguero. Ahora mismo está en el infierno. Vamos a sacarlo de allí. Cuidamos de nuestros amigos. Vamos. Los patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. Valeos. ¿Patriotas, eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no los van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Enemigo abatido! Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ¡Adiós! 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 Sob, coloca algún esclavor enfrente de la puerta. Después atrae su atención. ¡Adiós! 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 ¡No, no, no, no! ¿Hueles eso, Gav? Sí, Kamarov Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo No tan rápido, ¿recuerdas Beirut? Vienes con nosotros Supongo que te debo una ¡Por cojones que sí! ¡Vania! Entra y prepárate para atacar Espera a mi señor ¡Por aquí! Hay un buen punto desde el que tu francotirrador puede cubrir a mis hombres Equipo de francotiradores en posición Cap, cubre al flanco izquierdo Recibido, cubriendo al flanco izquierdo Todas las unidades, comenzar el ataque ¡Contacto al noeste! South, cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de Kamarov puedan asaltar al edificio ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! Kamarov, lo dijiste que habría helicópteros No dije que no habría ninguno Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros ¡Por aquí! Kamarov, darte prisa Quiero a ese informador No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price Eliminaremos los PM-21 Y abriremos un camino directo hasta su informador ¿Cuál estátos? ¿Cuánto tiempo yo necesito? ¿Ladno, ya puedo porrasivar hasta nablivar a ellos? Señor, deberíamos dejarlo inconsciente Señor, tenemos compañía ¡Copiero! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Bien, ahora hacemos progreso. Sígueme hasta la estación eléctrica. Miren, ha comenzado el ataque. Un poco de apoyo de su rango tirador. La victoria es segura. Dan Price, necesito pedirle un favor más. Basta de disparar. ¿Dónde está el informador? ¿Dónde está? La casa... La casa al extremo norte del pueblo. Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora siéntate en la esquina. Don Garth, tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Jod, tomámonos! Como el de que todavía llega vivo ¡Qué has de por detrás y corta la electricidad! ¡Todos los demás preparados! ¡Gas, hazlo! Vale, he cortado la energía. ¡Vamos! ¡Victor! ¡Electrícula para el gaslo! Estas gafas de visión nocturna lo hacen muy fácil. ¡Sasha! ¡Gas, chas! ¡Gas, chas! ¡Gas, chas! Es él. Nicolai, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, y todavía puedo luchar. Gracias por sacarme de aquí. Pájaro Grande, aquí Bravo 6. Tenemos el paquete. Reuníos con nosotros en ZA1. Cambio. Bravo 6, aquí Pájaro Grande. Estamos de camino. Corto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Los americanos ya han atacado a Al-Assad? No, su invasión comienza en una sola. ¿Por qué? Los americanos están cometiendo un error. Jamás cogerán a Al-Assad con vida.